¿Fotografiar o no fotografiar? ¿Esa foto realmente me transmite una emoción? ¿Todo encuentro inspiración? ¿Fotografía es arte o no? ¿Todo fotógrafo es artista? ¿La cámara es tan importante así? ¿La competencia en la fotografía es saludable? ¿Con qué motivación hago fotos? ¿Demos desodorante durante la cuarentena? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dark Room. Un nuevo rincón dentro de este canal. ¿Y de qué va ese rincón que estamos creando? Va de temáticas de fotografía para pensar, reflexionar, filosofar, cuestionar, freír el cerebro, bajarse la mente, desconstruirse. ¿Por qué he creado este pequeño rincón acá? Porque por veces yo veo temas así sueltos en la dimensión fotográfica y yo respeto cualquier perspectiva, cualquier opinión, pero no necesariamente tengo que compartirlas así. Entonces acá yo entro en el cuarto escuro exactamente para eso, para poder revelar lo que yo pienso sobre eso así. No quiero que sea importante o menos importante o más importante, no. ¿Y hacia dónde va ese rincón? ¿Hacia dónde va? ¿Qué pretende con eso? Nada. No pretendo nada. No pretendo llegar a ninguna resolución. No pretendo llegar, lejos de eso, llegar a una verdad. ¿Vale? Llegar a una guía definitiva. ¿Vale? Entonces acá la idea es esculpir así. Esculpir, traer negativos temáticos y revelarlos así. Llevar más cuestionamientos a uno así. ¿Vale? Entonces vengo acá al cuarto escuro, me siento y reflexiono. Filosofo. Bajé mi mente y les comparto. Básicamente compartí mi locura. Si ustedes quieren compartir su locura, deja ahí en los comentarios. Y vamos, o sea, vamos. Vamos de una. Vamos de una que recién empieza. Música 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 Música